¿Cuáles son los centros de datos como los que tenemos aquí detrás? Actualmente los centros de datos como los que tenemos aquí detrás cada vez son mucho más grandes y cada vez debido a las crecientes necesidades de cálculo, de almacenamiento hay más repartidos por el mundo. Estos centros de datos consumen muchísima energía, muchísima electricidad entonces actualmente mi trabajo se basa en no solo hacer que estos centros de datos consuman menos electricidad, sino que también aprovechar la electricidad que viene de las energías renovables, tales como la solar o la eólica. Bueno, básicamente por una cuestión, por un lado económica el coste de toda esa infraestructura eléctrica es muy alto y por otro lado también una necesidad medioambiental gastar tanta energía no sale gratis, no solo económicamente sino a la tierra, en niveles de contaminación. Sinceramente no tengo un reto concreto sí me gustaría que todo el esfuerzo que la sociedad pone en, por ejemplo, mi formación y mi trabajo se le retornara a esta si puede ser con creces. Bueno, aparte de los típicos juguetes de niños, de guerreros y todo eso sí me gustaban mucho los juguetes tipo tentes estos juguetes de piececitas de plástico que servían para montar camiones, coches, etc. Luego ya sí que vino el ordenador a casa y entonces ya el ordenador se convirtió en mi juguete de referencia el que me marcó ya la carrera de mi vida. De mayor al principio quería ser dentista porque yo veía al dentista que ganaba mucho dinero pero luego ya cuando vino el ordenador aprendí a programarlo de pequeñito yo ya vi que lo que yo quería, lo que a mí me gustaba, lo que me hacía feliz era programar ordenadores. Yo como referencia siempre tengo a la gente que hace bien su trabajo sí que los que más me llegaron de más jovencito fueron, más que los científicos, los divulgadores científicos fueron esa gente que a las personas que no éramos científicas nos hacían llegar un trabajo, nos hacían llegar, bueno, nos hacían sorprendernos con lo que era la ciencia y a ellos sí que les debo ciertamente mi vocación científica. Es que uno no tiene tiempo de aburrirse no es un trabajo repetitivo porque siempre hay nuevos retos siempre hay algo que aprender uno no se encasilla en un tema siempre se va variando y luego también te permite por la internacionalización de la ciencia en sí te permite abrir mucho tu mente conocer gente diferente discutir, ver otros puntos de vista y eso también es importante. Yo creo que los jóvenes que tengan curiosidad que no se conformen con entender lo que se ve delante sino que intenten ir más allá la ciencia es un campo muy realizante para ese tipo de personas.